Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenas tardes y un excelente 17 de septiembre. En este video tenemos dos noticias para ustedes. Primero es que Biden anuncia nuevas sanciones para de verdad convertir a Putin en un paria. Y para finalizar, Karov afirma que Estados Unidos está librando una guerra contra Rusia. Si quieren apoyarnos no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic a la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y sin más demoras, comenzamos. Biden anuncia nuevas sanciones para de verdad convertir a Putin en un paria. El presidente de Estados Unidos advierte, los vetos alcanzarán a más de la mitad de las importaciones tecnológicas de Rusia. El presidente Joe Biden anunció nuevas sanciones económicas que convertirán a su homólogo ruso Vladimir Putin en un paria por haber invadido Ucrania, pero reconoció la falta de unidad entre potencias occidentales para que sean aún más devastadoras. En un discurso desde la Casa Blanca, Biden dijo que Occidente sancionará a otros cuatro bancos rusos y que las restricciones a la exportación suprimirán más de la mitad de las importaciones tecnológicas de Rusia. Esto impondrá un costo alto a la economía rusa, tanto de inmediato como a largo plazo, dijo. Estas medidas, junto con otras anunciadas esta semana, convertirán a Putin en un paria en la escena internacional, afirmó Biden, que advierte que cualquier país que acepte la agresión abierta de Rusia contra Ucrania quedará manchado por asociarse a ello. Por de pronto, Estados Unidos impuso sanciones este jueves a 24 personas y organizaciones bielorrusas porque su país apoyó y facilitó la invasión de Ucrania. Biden confirmó que por ahora no se preveía imponer sanciones directamente a Putin y se cree que amasó una enorme fortuna durante sus dos décadas en el poder. Tampoco se sacará a Rusia del sistema de pagos internacionales SWIFT, una medida solicitada por Ucrania por falta de acuerdo entre los países occidentales. Siempre es una opción, pero en este momento esa no es la opción que el resto de Europa desea tomar, dijo. Según una fuente militar estadounidense, la ofensiva rusa tiene como objetivo decapitar al gobierno de Ucrania e instalar en su lugar a un régimen favorable a Moscú. Biden se dirigió a la nación tras haber asistido a una reunión virtual a puerta cerrada del Q7. El grupo integrado por Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos afirmó en un comunicado que Rusia desató una seria amenaza para el orden internacional basado en reglas. Biden anticipó en Twitter que el Q7 impondrá paquetes de sanciones devastadoras y otras medidas económicas para hacer que Rusia rinda cuentas. Apoyamos al valiente pueblo de Ucrania. Las siete potencias industriales dijeron asimismo estar preparadas para actuar para minimizar las consecuencias en los mercados energéticos mundiales del ataque de Moscú a Ucrania y reiteraron las sanciones a un importante holoducto de Rusia, país rico en energía. En Londres, el ex primer ministro Boris Johnson dijo que el Reino Unido congeló a veres de grupos bancarios y de fabricantes de armas, sancionó a cinco oligarcas más y cerró su espacio aéreo a la aerolínea rusa Aeroflot. El vicecanciller de Alemania, Robert Habeck, señaló que las sanciones occidentales aislarán la economía rusa del progreso industrial, atacará y congelará activos y participaciones financieras y limitará drásticamente el acceso a los mercados europeos y estadounidenses. Putin anunció el envío de tropas como fuerzas de la paz a dos pequeñas áreas ya controladas por separatistas respaldados por Moscú. El gobierno de Estados Unidos se unió a los aliados europeos para imponer sanciones a dos bancos rusos, la deuda soberana de Moscú y varios oligarcas, entre otras medidas. Y el miércoles, cuando las tropas rusas se disponían claramente a atacar, Biden anunció que impondría sanciones al gasoducto Nord Stream 2, que une Alemania y Rusia. Alemania había anunciado que bloquearía la apertura del gasoducto, que todavía no funciona. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, advirtió esta semana que ninguna institución financiera rusa está a salvo. Algunas medidas pueden acarrear consecuencias económicas a los países occidentales y poner en peligro la recuperación de la economía mundial después de la pandemia del COVID-19. Los mercados bursátiles ya están cayendo y los precios del petróleo han sobrepasado la cota de los 100 dólares por barril. Para aliviar a los consumidores, Biden se comprometió el jueves a liberar petróleo de la reserva estratégica cuando las condiciones lo justifiquen. Además, intentó tranquilizar a los estadounidenses, diciéndoles que no enviará tropas a combatir a Ucrania. El Pentágono desplegará a unos 7.000 militares adicionales a Alemania en los próximos días, con el fin de tranquilizar a los aliados de la OTAN, disuadir un ataque ruso y estar preparados para apoyar las necesidades de la región, precisó un funcionario. Comenzamos ahora la siguiente noticia. Larov afirma que Estados Unidos está librando una guerra contra Rusia. El canciller ruso prefirió no comentar las informaciones acerca de la posible entrega a Kiev de misiles de largo alcance por parte de Washington porque cambia de opinión como de camisa. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Larov, aseguró en declaraciones al programa Moscú-Kremlin-Putin, emitido ese domingo, que Estados Unidos dirige el conflicto en Ucrania, librando de esta forma una guerra contra Rusia. Digan lo que digan, ellos, Estados Unidos, dirigen esta guerra, suministran armas, municiones, datos de inteligencia, datos de satélite, libran una guerra contra nosotros, declaró el canciller al margen del Foro Económico Oriental, Vladivostok, lejano oriente ruso, en respuesta a una pregunta sobre la disposición de Estados Unidos de suministrar municiones de racimo de largo alcance. Larov señaló que la posible entrega de misiles con un alcance más largo por parte de Occidente no cambiará la situación en Ucrania. No estoy en condiciones para comentar sus declaraciones de los estadounidenses. Cambia de opinión como de camisa. Puede que preparen a la opinión pública, pero esto no cambiará la esencia de que lo que está sucediendo es un hecho, dijo. Y lo que ocurre es que a Ucrania la han estado preparando durante muchos años para luchar con sus manos y sus cuerpos e implicir una derrota estratégica a Rusia, sintetizó el jefe de la diplomacia rusa. Este mismo martes, el presidente ruso Vladimir Putin subrayó que la entrega a Kiev por parte de Washington de municiones con uranio empobrecido, así como de racimo, no influye en la situación en el frente y solo prolonga las hostilidades. El mandatario señaló que Estados Unidos apostó por este envío debido a sus dificultades para producir proyectiles de 155 milímetros de calibre con ojivas convencionales, mientras Estados Unidos sigue sopesando la entrega de misiles tácticos ATACMS que cubren distancia de más de 300 kilómetros y pueden ser disparados desde lanzamisiles múltiples HIMARS o M270 de los que dispone el ejército ucraniano. Asimismo, el gobierno de Alemania dio a entender esta semana que podría suministrar misiles de crucero Taurus con un alcance de 500 kilómetros en una o dos semanas, si bien aludió a que aún necesita ponderar la decisión en sus proyectiles, al igual que los misiles británicos de largo alcance Storm Shuttle o que su análogo francés Scalve AG se lanzan desde aviones. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.